Acá estamos en el pueblo de Teniente Bardina y hoy nos vino a visitar el señor Alborovich. ¡Buenas! No se esperaba. ¿Cómo le va? Hola, mi amor. Esta familia acá en el pueblo se lo conoce más como el gringo roja. Nosotros decidimos irnos a hacer otra vida en otra provincia, dejando todo acá y cuando volvemos nos encontramos que no teníamos nada. Él vivía en una casillita de madera, cuando volvió se encontró que estaba toda rota, destruida, le faltaba todo lo que había dentro. Y hoy están viviendo prestado en una vivienda bastante precaria, que es de bloques, pero bueno, le falta mucho, no tiene ni siquiera un baño instalado. Le pedí especialmente un baño porque no tenemos baño y compartimos con mis cuñados el baño que tenemos, digamos que él tiene, lo compartimos entre tres familias. Y bueno, y camas, una cocina y una heladera, ¿qué más necesitaba? El senador se ha comprometido en que lo van a proveer de todos esos elementos para que esta gente pueda vivir mejor. Te vamos a ayudar, mi amor. Bueno, gracias. Te vamos a ayudar para que te quedes tranquilo, con el bañito, las cosas, para que estén mejor, ¿eh? Realmente nos costaría mucho toda esta ayuda, brindarle a esta gente, si fuera por nuestros propios medios. O sea que con la ayuda del senador y desde ya que se nos allanan todos los caminos. Estoy agradecida que me dé una mano. Nada más que eso. Gracias. Gracias.